vamos a hacer la escalera otra vez no le gustó a la patrona dijo que extendiéramos ese piso más para delante y quiere un landing ahí y otra escalera por acá entonces la tomamos y la vamos a volver a hacer el problema como la quiere ahora va a tener que romper allá va a perder como unos 12 pies de espacio y arriba le va a quedar pero ya saben las mujeres no puede salir con las mujeres entonces ahora vamos a hacer un landing aquí cuatro escalones para arriba el landing va a ser el cinco y ocho escalones para allá y ahorita les enseñamos cómo queda la teníamos pegada hasta este ella quiere espacio aquí y no quiere espacio allá entonces la vamos a recorrer para atrás vamos a ver vamos a ver ah 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 que no? ah 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 vamos figurando hey viejito como esta quedando? ah espero que bien porque veo que te me estas asoleando viejo a ver que paso ahí Ando trabajando de gratis Porque no le gustó la otra ¿Y entonces? La cagué wey ¿Sabes que ya me estás hartando Ya la cagué ya Me tienes hasta la madre perro Y ahora sí quedó Ahora tenemos que cortar todo ese piso hasta acá Y ese vino Esta es una de las mejores vistas Que he visto viejos